La provincia de Guanenta se ha catalogado como un epicentro ideal para el avistamiento de aves y sin duda alguna San Gil permite el disfrute de la llegada de aves migratorias así como nativas, puesto que el Parque Natural El Gallineral, el Parque Ragonesi y la vereda El Jovito han sido espacios con un potencial fundamental para el aviturismo registrando más de 200 especies según el inventario taxonómico. Es por esto que desde el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, en trabajo articulado con la Policía de Turismo, se realizó una jornada de avistamiento para profesionales en el área y aficionados para celebrar este mes. En este mes, el 8 de octubre precisamente, recibimos una visita muy especial en el Parque El Gallineral de la mano del resultado que esperamos completar hasta fin de año de lo que es el inventario taxonómico de aves en tres puntos de nuestro municipio y es así que generando una ruta que tiene que ver precisamente con el avistamiento de aves, con la cantidad de especies, más de 200 que encontramos en nuestro municipio, podamos nosotros volvernos un destino de interés para los más de 80 millones de personas alrededor del mundo que están interesadas y que tienen como su hobby principal precisamente el tema del avistamiento de aves. Entonces aquí contamos con un grupo importante de personas que tienen precisamente dentro de sus gustos y preferencias este tema y que decidieron empezar a venir a conocer el Parque El Gallineral, no solamente para avistar simplemente como un hobby, sino que sé que hubo aquí empresarios que piensan vender a San Gil como destino de interés para esta actividad en particular. Entonces, bienvenidos a todos en el Parque El Gallineral. Cuando esté la ruta completamente establecida les estaremos contando para que efectivamente San Gil sea su próximo destino en el tema de avistamiento de aves. Expertos en el tema de avistamiento de aves han estado trabajando de manera articulada para crear espacios y rutas que permitan la actividad de disfrutar de la variedad de fauna que se puede encontrar en los espacios naturales que tiene la Perla del Fonce, ampliando de esta manera la oferta turística de una manera responsable y sostenible, fortaleciendo de este mismo modo el desarrollo del territorio de una manera óptima y adecuada.